Este domingo, en esta semana, una edición especial con las mejores entrevistas y reportajes. Jorge Ramos, el periodista latino más influyente en Estados Unidos, revela el papel que juega la prensa ante los ataques del presidente Donald Trump. Tu labor y mi labor como periodistas es cuestionar a los que tienen el poder. El periodismo debe ser siempre contra poder. En el momento en que te acercas demasiado al poder, te quemas. La nueva ola del mercado laboral. Jóvenes emprendedores que construyen sus propias oportunidades. Siempre ha sido de la idea de hacer mi propio proyecto. Siempre me dije desde los 9 años que yo siempre iba a ser empresaria y iba a tener mi propio negocio. En el mundo en general, el emprendimiento es tan apujado, digamos. El placer del tabaco Nica. Conozca los secretos de un producto que ha puesto a Nicaragua en el mapa de un mercado de alto valor. El puro es una cuestión de sabor. El que fuma puro está buscando un sabor diferente en cada puro. Placer y sensaciones que te llevan a compartir buenos momentos con buenos amigos, que es lo principal de un puro. Y además, las noticias satíricas en la última Mirada News. De julio, del domingo y que te disculpen. Sea quien sea el que interrumpió a la vicepresidenta, segurito que lo despachan. O quizás no. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.